Miel Miel, es que tu boca tiene miel Mejor sabor nunca probé Qué locura es besarte Sé, es que tu boca tiene sed Que infinito es el placer Y cada vez que te amo así Mi amor, esas palabras que dices Necesito siempre oír Para poder vivir feliz Y tu sonrisa tiene la luz de seducción Hace más grande esta pasión Que yo encuentro en tu amor Miel, tu boca tiene miel Mejor sabor nunca probé Miel, qué locura es besarte Sé, es que tu boca tiene sed Infinito es el placer Cada vez que te amo así Mi amor, esas palabras que dices Necesito siempre oír Para poder vivir feliz Para poder vivir feliz Y tu sonrisa tiene la luz de seducción Hace más grande esta pasión Que yo encuentro en tu amor Si supieras que tu boca sabe a miel Infinito es el placer De expresar mis sentimientos Y de besarte hasta el amanecer Si supieras que tu boca sabe a miel Infinito es el placer Palabras son palabras Y mis besos son más que eso Si supieras que tu boca sabe a miel Infinito es el placer Que me seduces con tu cuerpo Y tu sonrisa y tu boca Me sabe a miel Oh, 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 oh Por siempre, por siempre, yo necesito tu boca Dime lo que sientes, dime lo que sientes Cuando besas mis labios, mujer Por siempre, por siempre, yo necesito tu boca Dime lo que sientes, que yo no encuentro otro amor Y tu boca me hace fiel Por siempre, por siempre, yo necesito tu boca Dime lo que sientes, infinito es el placer Infinito es el amor, hasta el amanecer Por siempre, por siempre, yo necesito tu boca Dime lo que sientes, tu pelo, tu cuerpo, tus ojos, tu boca Me sabe a miel Música 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 Música